El camionero Hay temperatura donde dicen bueno, a partir de esta temperatura el camionero no sale o a partir de esta temperatura o entre esta temperatura el camionero se puede alejar más de 5 metros del camion me acuerdo una vez que armamos todo un despacho para ir a Alaska una orden que se arroscaba en Nisqiu en Edmonton y tenía que ir a Alaska y bueno, la subimos a un camion el camion se subió una barca y la barca finalmente llegaba a Alaska después cuando ves lo que realmente a donde fueron esos tubos decís, ah bueno fueron hasta el fin del mundo el otro fin del mundo Soy Ignacio Arias y trabajo en el kilómetro 11100 de Techin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!